Bueno, buen día y antes que nada muchísimas gracias por la invitación a participar. Arranco diciéndoles que estoy bastante nerviosa porque nunca di una charla en esta modalidad, así que anticipadamente pido perdón por las torpesas que pueda cometer. Quiero tratar de usar de estos 15 minutos que tengo por lo menos 8 o 10 lo más rápidamente posible para dejarles todo este tema gigante que es la diversidad, algo que al menos a mí me convoca o que aprendí hasta acá y dejar un espacio para que si hay preguntas podamos conversar. Arranco diciéndoles que me llamo Julia y más allá de lo que dijo Fifi, lo primero que quiero aclarar es que no soy experta en diversidad, sino todo lo contrario. Esto es lo que soy, soy aprendiz y espero hacerlo hasta que dejen de repetir el chavo en la tele. Y, bueno, como decía Fifi, hoy me encuentro trabajando en Santander Tecnología en el equipo de recruiting. La única industria que conozco profesionalmente es la de tecnología, trabajo hace 15 años en ella. Así que lo que traigo acá tiene que ver simplemente con vivencias y experiencias que recorrí en estos años. Esta charla se titula que la diversidad sí pase de moda, pero no se preocupen porque desde ya, que es un tema que me importa, lo creo fundamental, pero también me tiene un poco harta, esto de que hablar de diversidad sea súper cool, pero encontrar tanta discrepancia entre lo que decimos que nos importa y las cosas que vivimos a diario en las organizaciones. A mí, por lo general, cuando estamos charlando, cuando estamos compartiendo un espacio físico, me gusta empezar las charlas preguntando quién está del otro lado, si hay gente que es del palo de recursos humanos, si hay gente que es del palo de tecnología y dentro de ese palo que hacen, si programan, si trabajan en diseño, en datos o si vienen de otra industria. No lo puedo pimponear acá de la forma que me gustaría, pero les aclaro que trato de que esto que preparé para compartirles pueda aplicar tanto a quienes trabajamos en equipos de recursos humanos en organizaciones como así también a quienes están en otros equipos dentro de esas organizaciones. Hay mucha forma de pensar la diversidad, estrategias, cómo podemos hacer para construir equipos más diversos, más inclusivos, más productivos y mucho más ricos. Pero de todas las cosas que podemos hacer, yo quiero hablar de una que además de apasionarme en general, me parece clave en particular, que es hiring. Yo pienso que es de las etapas más importantes, porque es el punto de inicio de otro montón de cosas que se desencadenan después. Cuando pensamos la manera en que vamos a armar nuestros equipos, cuando diseñamos la forma en que vamos a ir a tratar de conocer ese talento, cuando nos ponemos de acuerdo en relación a qué tipo de atributos y competencias buscamos en esas personas y cómo terminamos definiendo, más allá de que sea una elección bilateral, con qué personas queremos contar en el equipo, eso definitivamente tiene que estar desde mi punto de vista, de vista, cruzado de manera transversal por un lente de diversidad e inclusión, porque ese talento y ese ADN que vamos incorporando a los equipos de trabajo son en definitiva los que después van a conformar lo que llamamos cultura o clima de trabajo, ¿sí? Para mí las empresas no son nadie, la cultura no es nada, lo que hay son personas que construyen y co-construyen eso a diario. Entonces, todo eso que pasa en el momento inicial es clave para lo que termina siendo consecuencia después. Otra reflexión, este tema de la diversidad y la inclusión es súper estratégico, tanto, tanto, que está en la agenda de recursos humanos. Listo, para mí ese es el inicio del final del juego. Yo, y por eso recién decía, me gustaría que esto pueda quedar resonando no solo en personas que trabajan como yo en equipos de recursos humanos, sino en personas que forman parte de equipos de tecnología o que están queriendo entrar a la industria de tecnología para una primera experiencia. Nunca me voy a olvidar algo que me pasó al poco tiempo de entrada a Medallia, que fue la empresa donde trabajé antes de Santander. Me acuerdo que teníamos que organizar una reunión para toda la oficina porque venía gente de donde estaban los headquarters en Estados Unidos. Y la charla se había organizado un día que había marcha del 8M. Y se había organizado en un horario que le dificultaba mucho a la gente trasladarse a quienes querían participar de la marcha. Y la verdad que no fue. Yo, en recursos humanos, no lo tuve en cuenta. Y no vino alguien de recursos humanos más arriba que yo a decirme, no, mirá, a nosotros nos importa la diversidad y la inclusión. Entonces, el horario de esta reunión tiene que ser más temprano para que la gente de la oficina pueda ir a la marcha del 8M. Me lo planteó una persona, un ingeniero en sistemas que se llama Matías Giorgio, que no me olvido más que me mandó un mail tan bien, tan bien explicando, explicándome a mí que era nueva y llevaba creo que 2 meses en la empresa. Mirá, para las personas que trabajamos acá hay determinados valores y esos valores se traducen en actos. Y una de esas cosas es hoy es un aspecto importante y que la empresa ponga una actividad en un horario que nosotros nos conflictúa poder ir y participar es un problema. Se puede cambiar y lo cambiamos de día. Y es una anécdota nomás, pero para mí es un claro ejemplo de que todos y todas y todes, desde cada uno de nuestros lugares, tenemos mucho por hacer y no esperar que esto esté en la agenda de recursos humanos, sino que las cosas se den botonadas, ¿sí? Desde el lugar que cada persona tiene en la organización, porque creo que es la mejor forma de empezar a generar que las cosas pasen. Por otro lado, en mi experiencia y de vuelta, 15 años de experiencia profesional y en la industria de tecnología, los equipos menos diversos de background, de género, de ideologías que encontré son los de recursos humanos. Entonces, me cuesta mucho pensar cómo vamos a hacer para hacer cosas distintas si no empezamos por arreglar la casa. Entonces, yo personalmente espero mucho de los equipos de tecnología con los que trabajamos porque casi todo lo que pude aprender fue gracias a esas personas que me hicieron ver cosas que yo no veía. Le meto pata. Tecnología. Pienso que nosotros en tecnología, al menos en Argentina, tenemos una industria que está un poco avanzada, pero bastante retrasada dependiendo contra qué lo comparamos. Creo que nuestra industria tiene la particularidad acá en Argentina de tener varias empresas que tienen sus headquarters afuera, muchas de ellas en Estados Unidos. Y nos guste o no, allá están bastante más avanzados en este viaje de entender la diversidad y la inclusión como algo embebido en la cultura y no como algo separado. Digo, acá en Argentina yo no vi ninguna organización que tenga un equipo que se enfoque en trabajar en tener buenas personas en la organización. De la misma forma, digo, ¿por qué tenemos la necesidad de armar un equipo de diversidad e inclusión? Y, claro, lo necesitamos porque estamos muy lejos, porque tenemos que trabajar un montón para el día de mañana soñar en que nadie hable de diversidad, sino que sea algo asumido y natural. Pero, aún así, lo que yo noto es que si bien en tecnología hay cosas fácticas y hay una brecha de género enorme y todavía no estamos para nada preparados para incorporar talento de otros grupos minoritarios, e incluso cuando lo hacemos estructuralmente en las organizaciones, no están las condiciones dadas para que esa persona se pueda desarrollar en un ambiente seguro y sin violencias de ningún tipo. Me parece que, de todas formas, tecnología está bastante más adelante en este viaje con respecto a otras industrias donde seguís leyendo, por ejemplo, justo lo hablaba con una compañera del trabajo anterior la semana pasada, avisos de trabajo que piden buena presencia, que piden preferentemente hombre, procesos de entrevista donde se pregunta por la vida personal, exámenes médicos preocupacionales, donde no se avanza, si hay un embarazo. Digo, hay un montón de cosas pasando y creo que tecnología tiene mucho por desparramar a otras industrias en Argentina, pero todavía mucho que aprender, todos incluyo, en esto de mejorarnos como personas y como profesionales. Bueno, me voy yendo antes de pasarles la posta por si hay preguntas. Quería contarles algunos aprendizajes en estos 15 años. Lo primero es que, por suerte, me equivoqué un montón. Me mandé todas las cagadas posibles desde haber sido parte de una organización de un spa de manos para el Día de la Mujer, desde preguntar en un proceso de entrevistas pensando que, bueno, viste, como argentinos y argentinas somos súper macanudos, nos gusta conectar con lo personal. Entonces, te pregunto por tu vida personal. Hice todo eso y no sabía que no estaba bueno. Entonces, lo primero que, y me cuesta mucho, pero lo que trato de tener en cuenta es que todos vamos en un momento distinto en este viaje de aprendizaje. Lo que yo aprendí hasta acá no es nada con respecto a lo que me falta aprender, pero tal vez sea más de lo que aprendió otra persona. Entonces, está bueno no sancionar los errores o las cosas que nos hacen ruido, sino tratar de ayudar a otras personas a ver lo que antes también nosotros no veíamos. Y acá caigo en esto. Siempre hay alguien que sabe más y de verdad de este tema. Lamentablemente, como toda ciencia no dura, tenemos esa sensación de que todos podemos hablar del tema. Pero la verdad que hay que encontrar a la gente que se dedica a saber de esto. Yo tuve la suerte de conocer a muchas personas interesantes, pero en particular hay 2 chicas que trabajan en una organización, en un emprendimiento. Se llama DIG, Diversidad y Género. Son Diana y Paula. Y la verdad que al día de hoy, cada vez que alguien me viene a hacer una pregunta a mí sobre, che, Juli, ¿cómo harías esto en materia de diversidad? Mi respuesta es, no tengo idea. Hablar con la gente que sabe y en particular los direcciono a ellas porque las respeto mucho y porque su día a día está enfocado en formarse y seguir creciendo en esto. Entonces, rodiemosnos de gente que sabe más que nosotros. Digo, en general en la vida creo que está bueno eso, pero en esto en particular. Porque creo también que tenemos que empezar a jerarquizar el tema. Diversidad e inclusión no puede ser una charla de café. No me puedo poner a decir lo que me parece del tema porque no soy consciente del daño que puedo generar en otras personas que tienen otra escucha. Y acá de vuelta es un llamado a tanto a quienes trabajamos en recursos humanos como a quienes están en otros equipos dentro de las organizaciones. Yo nunca vi una persona improvisando en el liderazgo del área de compensaciones y beneficios. Por lo general es gente formada que llegó ahí con una expertise. Tenemos que poner a ese nivel de jerarquía este tema si queremos realmente ver cambios genuinos y sustanciales en el día a día de trabajo. Y la otra cosa creo que es la anteúltima que tengo para compartirles como aprendizaje. Creo que si te la creíste, perdiste. No tenemos que dejar de formarnos. Nunca es suficiente lo que aprendimos y siempre estamos a un segundo de cometer un error. Yo no sé si se habrá podido conectar, pero hay una persona que trabaja donde yo trabajo hoy que está impulsando varias iniciativas de diversidad e inclusión. Pero le pedí, por ejemplo, que se conecte, que me escuche y que el lunes me diga todo lo que dije mal o todo lo que podría haber dicho mejor. Creo que tenemos que estar permanentemente revisando lo que hacemos. Y, por último, de quienes más aprendí fue de las personas y haciendo uso de la proporción mágica y natural que tenemos de 2 orejas y una boca, hablemos la mitad de lo que escuchamos. Creo que eso es una buena ayuda para seguir siempre en este proceso de aprendizaje para siempre. Así que, bueno, hasta acá es lo que preparé para contarles. Me encantaría saber si tienen preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Mientras vamos recibiendo preguntas por el chat, quería agradecerte por la responsabilidad con la cual estás abordando el tema. Al principio quería preguntarte si esto, cuando hablabas de diversidad, ¿de qué diversidad hablamos? Pero luego mencionaste que de género, ideología y distintas, también ramas de la tecnología. Yo, en particular, quería consultarte, ¿qué está haciendo Santander Río para la inclusión de personas trans en el mundo laboral de Haití? Bueno, la verdad que estamos dando los primeros pasos y lo primero que quiero aclarar es, yo no creo ser la persona indicada para hablar de lo que está haciendo Santander. Fifi, el río murió, ¿eh? Ahora la marca de Santander. Pero, bueno, al margen de eso, yo no puedo hablar en representación de todo Santander porque yo trabajo, digamos, en lo que sería la pata de tecnología de Santander. Pero, obviamente, sí puedo contarte lo que sé que otros compañeros están haciendo a nivel recursos humanos banco. Se está trabajando mucho en aprender primero y en hacer alianzas estratégicas con distintas organizaciones que nos permitan generar oportunidades laborales para personas trans, ya que me preguntaste específicamente en eso. Y se diseñó una estrategia que tiene que ver con 4 pilares para atacar el tema de la diversidad y trabajarlo. Y se generaron comunidades conformadas voluntariamente por personas de Santander a nivel argentina que tiene que ver con género, con vulnerabilidad social, con accesibilidad. Así que en esa línea es que se están empezando a dar los primeros pasos. Me encantaría por ahí en un año e incluso una persona que no sea yo venir a contar cuáles fueron esos avances y los resultados. OK. Bueno, te hago una pregunta que estoy leyendo acá en el chat. La pregunta es, ¿tienen pensado reformular sistemas formularios para poder respetar la diversidad de género? Entiendo que es lo más complejo. Pregunta Laura Wynard. Perdón, si tenemos pensado reformular, ¿qué cosa? Los formularios para poder respetar. Creo que se está refiriendo a cuando uno se va a registrar en el banco, quizás, o todos los formularios la persona tiene que completar esta información, donde se pregunta género y por lo general siempre está masculino o femenino. Mirá, a mí no me gusta vender humo. Así que mi respuesta es, ojalá que sí. Por lo pronto empezamos tratando de modificar el hola y bienvenido que tenés. Cuando entrás al phone banking, a la aplicación móvil, empezamos por ahí. Ojalá que podamos modificar todos los formularios. Ojalá. Bueno, buenísimo. Julia, quiero agradecerte. No tenemos mucho más tiempo para seguir respondiendo preguntas. Seguimos por el chat, de todas maneras. Agradecerte por sumarte a la conferencia. Y, bueno, espero sigamos en contacto para trabajar por una mejor inclusión. Muchísimas gracias. Fue un gusto. Nada, que disfruten la conferencia. Creo que está genial que existan estos espacios. Y, bueno, quedamos en contacto. Hola. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.